Se recuerda que se ha estado registrando aumentos significativos de COVID a nivel nacional, pero no ha llegado al hospital local, según las informaciones suministradas por el Dr. Lara. No hemos tenido pacientes ingresados por dicha entidad en la institución. Los casos de pacientes respiratorios, sí hemos recibido múltiples pacientes en sala de emergencia con alteraciones respiratorias, por gripe o posibles influencias. Estos pacientes no han sido necesario delegarlos a un nivel superior porque han sido manejados acá en el centro. A pesar de que estamos en remoción, estamos tratando de abastecer las necesidades básicas en salud a la población. En otro orden, informó que ese centro, como ya es costumbre, realiza un proceso de supervisión, esto para que se pueda apreciar el nivel de transparencia con el que se manejan los recursos que ahí llegan. También tenemos para decir que, como es de costumbre, cada cierto tiempo, seis u ocho meses, esta gestión administrativa solicita procesos de fiscalización para que se verifiquen en el hospital los procesos que nosotros realizamos. Tenemos que informar que desde ayer hasta el viernes tendremos o tenemos en el hospital un equipo de fiscalización desde la dirección regional para esclarecer o mantener a disposición a la población los datos que especifican y dicen o mantienen la credibilidad y transparencia en las funciones. Cuando se nos entregue el proceso de fiscalización, haremos público todos los procesos que estamos haciendo para así crear confianza y hacer saber a la población qué se está haciendo con los fondos que llegan al hospital.